La canción de Aborrezco con Marito Alberto De los temas al estilo banda Dice Aborrezco ese amor que tanto amaba A lo que sí Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo tú más fueras Que sin tu amor yo me habría de distecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sube a quien querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Que no le hace mi jamás Y que pensabas que en el mundo tú más fueras Que sin tu amor yo me habría de distecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Esa es mi voz se llama Yo quiero tocar un guapango Síganle bailando paparito Y vamos a bailar Yo quiero tocar un guapango Que se fue en mi corazón Yo quiero tocar un guapango Que se fue en mi corazón Que tenga el sabor de la banda Y también de la acordeón Pa' que lo disfrute la gente De toda mi nación Pa' que lo disfrute la gente De toda mi nación Pa' que lo disfrute la gente De toda mi nación Pa' que lo disfrute la gente De toda mi nación Y vamos a bailar paparito Yo quiero tocar un guapango Que se fue en mi corazón Yo quiero tocar un guapango Que se fue en mi corazón Que tenga el sabor de la banda Y también de la acordeón Pa' que lo disfrute la gente De toda mi nación Pa' que lo disfrute la gente De toda mi nación Y así se baila El veinticuatro Y esto dice Ahí debatemos De las peticiones En esa noche Yo se acabo el veinticuatro Y me quedé bien picado Ya verá mi morena En ese elegante carro Por billetes no paramos Porque yo siempre he cargado Vengo vivos donde quieran Por cerveza no paramos La canción que más nos gusta En mi exterior la tocamos Y si una morra me gusta Luego la controlamos Y en el estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas Voy a empezar por cerritos Al Ticulado, Potosino Zona, Media y Municipio El cuerno que yo me cargo Es de calibre pesado Los hombres no se lo saben Porque yo no he platicado Mi clave ya se las paso Me dicen el despistado Por Cedra, Lima, Teguala Y todita la región No se mira mi carro Por el sur de Nuevo León Traigo un piper en la mano Y un celular bien perrón Y el estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas Voy a empezar por cerritos Al Ticulado, Potosino Zona, Media y Municipio Continuamos bailando Bailando en Linares Y esto dice ¡Vamos a bailar con Maritón! Y un saludo a la familia Ávila, saludazo A la rostita bailadora saluditos Bienvenidas y bienvenidas Salud señor Ahí le va Y se llama bailando en Linaré Hay unos amigos que se venían a Dolores Hidalgo, saluditos Ahí le va Y la raza de San Miguel de Allende, Guanajuato Ahí le va Y la raza de San Miguel de Allende, Guanajuato Y la raza de San Miguel de Allende, Guanajuato Y así se escucha Y así se baila, primo Ahorita le enviamos la coyota en ese lado Y así se escucha Les complacimos el corrido de la coyota Les complacimos el corrido de la coyota Les complacimos y dice así Ahí le va Ahí le va Ahí le va Es el corrido de la coyota Ahí le va Ancheo de Santa Matilde De esa tierra potosina Se vio llegar una yegua Ligera y de sangre fina Le apodaron la coyota Le apodaron la coyota Por ser hermosa y ladina Allá por Santo Domingo Su fama ya tiene precio Le quitó Le quitó lo guapo al tisne Ganándole con un cuerpo Y en más de doscientas balas También le ganó al careto Y el Vázquez es el dueño Es un rico ganadero Le gusta apostar su yegua Y apostar mucho dinero Hombre de sangre caliente Que no ha conocido el miedo Le lanza un reto al machete Quería quitarle la fama En el carril paraíso A un lado de Patehuala La gente hacia sus apuestas Querían saber quién ganaba Dicen que por un descuelo De los que traían la yegua Al desgancharse el remolque La yegua se accidentaba El machete se quedó Con las ganas de nomarla Saludito para Óscar Saludos Allá por Santo Domingo La yegua se recupera Miguel tiene él su mente Seguir corriendo su yegua Aunque se le accidentó Él nunca pensó en venderla Vamos a bailar Vamos a bailar la trájala Comparito Con las ganas de novedad Saludito Son Los señor Ahí le va Para Oscar Martínez, aparte del profesor Y hasta velado San Luis Pacosí Eche leche un pesor Y se lleva la trácalacobarito Esta es la música norpilla Se la cansa macobarito Checo Indica Los sonidos de Siria parado Un saludazo Ahí le va Ahí le va Y así se baila en esa noche Ahorita sale de nuevo el Cuerdazo Esteban Norteños como el Alberto Ahorita complacemos ahí al Guapaquita La Raya que nos están solicitando Acá en este ladito con todo gusto Seguimos complaceando más y más temas En esta noche mis amigos Fili Alvarado Le he cantado a todo el mundo A la vida Y yo he cantado a la vida a la vida Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida, por enseñarme el camino Tú eres mi toro de lidia, tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre, cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho, al cantarte este es tu canto Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto A tus brazos hijos queridos, por los que has luchado tanto A veces sin que lo notes, de lejos te estoy mirando Se te amontonan los años, pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes, tú sigues ahí parado Viviendo en el pecho